Unidades de tránsito en dos procedimientos de puesto de control ubicado en la vía Manizales Medellín incautaron 55 kilos de marihuana que iban a bordo de vehículos de carga tipo encomienda. El primero de los casos ocurrió en la mañana de este martes donde unidades de tránsito ubicaron un vehículo de carga con logos de una empresa de transportes de encomiendas. En la parte trasera del vehículo los uniformados se percataron de una caja de cartón cuyo olor característico les llamó la atención, aunque en esta oportunidad no llevaba ningún tipo de distractor, el aspecto de la encomienda permitía decidir que algo no andaba bien. La caja estaba recubierta con papel aluminio, ocultaba varios paquetes encintados y bolsas transparentes que contenían en su interior varios bloques de marihuana, sumando en total la cantidad suficiente para el consumo de unas 20.000 dosis. El segundo caso ocurrió en la mañana de este miércoles sobre la misma vía donde los uniformados ubicaron otra caja que llevaba varios tarros de vitamina en polvo, pero también venían ocultos paquetes con marihuana y el peso arrojó 55 kilos.